para eso quiero hablarles de nuestra base principal, las bases en las cuales está cimentada nuestra compañía que son apreciar el espíritu, gestionar la visión seguir sobre la fe y servir con humildad aquí nos enseña como decía el video amarnos, a compartir que lo más importante debe ser las personas con las que trabajamos y quiero contarles qué es Atom, o quién es Atom, Atom es una empresa surcoreana fundada en el año 2009 que distribuye productos de uso diario en 23 regiones a nivel mundial en un sistema de mercadeo sobre plataforma con un crecimiento exponencial desde el año de su fundación obteniendo en el año 2021 ventas globales mayores a 1900 millones de dólares y aproximadamente 16 millones de miembros globales activos en estos momentos, personas que estamos enamoradas y trabajando duramente cada día para que nuestro negocio sea un éxito en Atomi contamos con dos grandes respaldos con la colaboración de CAERI que es el Instituto de Investigación y Desarrollo y Colmar que es el Instituto de Tecnología en Producción. A continuación quiero hablarles un poquito de cada uno de estos institutos, como les decía CAERI es el Instituto de Energía Atómica de Corea que se encarga de investigar, crear y desarrollar los productos que manejamos en Atom y el Colmar es una compañía que se encarga de fabricar productos farmacológicos y cuya tecnología y conocimientos técnicos provienen desde hace más de 100 años y Atomi es la plataforma que se encarga de la distribución de los productos que son creados por CAERI y producidos por Colmar se encarga de toda esa logística que manejamos acá. Y en Atomi se dirige por la filosofía MASTIC. ¿Qué es MASTIC? Es un acrónimo en inglés de MAS que significa público en general. Nuestros productos van a llegar a todas partes. ¿Por qué? Porque además de tener una palabra de sí como prestigio, los mejores productos, productos premium, productos de calidad son asequibles, son un precio absoluto que podemos todos acceder a esos productos y lo cual es el éxito de o el secreto de nuestro éxito. En Atomi vamos a encontrar cinco líneas de productos con las cuales vas a poder satisfacer todas tus necesidades. ¿Cuáles son esas líneas de productos? De salud, hogar, belleza, alimento y cuidado personal. Y para la muestra un botón les voy a hablar de nuestro producto estrella, el hemogín. El hemogín tiene propiedades anticancerígenas, potencia la actividad hematopélica de la médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único suplemento del mercado internacional capaz de aumentar la producción de sangre nueva en la médula ósea. Como vas a tener sangre nueva, te vas a ver con más energía, con más fuerza, vas a protegerte de los daños oxidativos, los daños oxidativos que son los que cada día recibimos de la polución, de la contaminación, de los rayos del computador, de los rayos solares. Este producto puede ser consumido desde los seis años de edad. Combate la diabetes, la fibromagia, la tiroides, el SIDA, el COVID y otras enfermedades. Cuenta con patente en seis países a nivel mundial, pero ya como vimos en el video, ya son muchísimos más los países que han aprobado y aceptado este producto en sus mercados. Y además también contamos con este maravilloso producto que personalmente lo amo. ¿Por qué? Porque es un producto que usamos diariamente, pero que no todos tenemos esos beneficios de contar con una crema que es a base, es en gel, que tiene los beneficios del propóleo y del té verde. El propóleo pues se encarga de antiinflamatorios, antibacterianos y el té verde es también antibiótico y antioxidante, lo cual te va a ayudar siempre a mantener tu salud oral en perfecto estado. Y además si sufres de enfermedades periodontales, pues también te van a ayudar muchísimo para eso. ¿Por qué empezar con Atom? ¿Por qué comenzar con Atom? Si estás aquí por primera vez, pues te digo. Los que estamos aquí enamorados, ¿por qué decidimos estar aquí? Primero porque nos dijeron, no tienes que pagar nada para empezar. Vas a inscribirte y no tienes que pagar absolutamente nada. Cualquier negocio que uno vaya a emprender necesita de tener un algo, un monto, un capital, un activo para poder empezar. Acá no necesitas eso. No tienes que pagar cuotas mensuales o anuales. Tienes la adquisición de productos premium a muy bajo costo. Sin cargos adicionales por compras en línea. No te obligan a comprar mensualmente, tú compras cuando quieres, cuando necesites. Entonces, vas a recibir el acompañamiento y la capacitación del equipo totalmente gratis. Cada vez que lo necesites desde cero, si nunca has tenido la experiencia de un multinivel, pues desde cero podemos empezar contigo y enseñarte cómo tomarte de la mano y guiarte hasta donde tú no lo permitas. Atom comienza su gran recorrido a partir del año 2009. Y en estos momentos ya son 23 sedes en donde ya se encuentran. El año pasado, en 2021, en julio, se aperturó Reino Unido, siendo esta la puerta de entrada para que 32 países de Europa tuvieran la oportunidad de tener la compañía con ellos y además manejar los productos. Atom está operando en más de 53 países. Y tú, que estás en esta noche, en la sala, tienes la oportunidad de llevar esta buena nueva, esta buena noticia, esta oportunidad a miles de familias, miles de personas que todavía no conocen Atom. Te están esperando una bendición. Hay muchas personas que necesitan un trabajo, que están esperando un trabajo convencional, pero qué mejor oportunidad que esta que de pronto vas a tener mucho más privilegios, muchas más oportunidades, muchas más, pues, de alcanzar el éxito. Aquí en Latinoamérica, únicamente México y Colombia son los países que están aperturados. Lo que quiere decir que si tú estás en países como Ecuador, Argentina, Perú, Chile, etc., tienes la oportunidad de ser pionero en ese país. Vas a tener también mucha ventaja porque hay muchas personas en esos países que, como te decía, no lo conocen. Y qué bendición que uno pueda ser el primero en llegar a esas personas, que cuando uno llega, sea el primero y no que te digan, no, ya, ya yo conozco a Atom y ya estoy en la empresa. Entonces, primero, es mejor llegar de primero que no ser invitado, dicen por ahí. Entonces, pues, te dejo eso ahí para que lo pienses. En Atom y contamos con un sistema binario. ¿Qué quiere decir? Binario, que con tu ID vas a traer a dos personas. Y debajo de eso vas a llevar, vas a formar dos equipos. Estos equipos van a ser ilimitados y van a ser mundial. Ilimitado porque vas a traer las personas que tú quieras. 5.000, 50.000, las personas que tú quieras. Y vas a ganar por cada una de esas personas que tú, que compren. Y mundial porque, como te decía anteriormente, vas a traer personas de todas las partes del mundo, de todos los países que están aperturados, como de los países que aún se encuentran en proceso de preapertura. Aquí en Atom y nos evalúan, nos miden a través de puntos de valor. ¿Qué son los puntos de valor? Son valores asignados que le damos a cada producto. Para determinar las condiciones de pago de cada uno de los miembros. Como podemos ver en pantalla, el Emoji tiene un punto de valor de 54.600. El Defend tiene un punto de valor de 57.200. Y el Absolute tiene un punto de valor de 130.000. Cada producto que compremos tiene un valor diferente. Estos puntos de valor son los que nos permiten ganar dinero de manera residual. Pero, ojo, quiero que esto les quede muy claro. No hace referencia al costo del producto. ¿Por qué? Porque la moneda de cada país es totalmente diferente. Entonces, el peso colombiano es diferente al peso de México. La moneda de Estados Unidos es diferente. Entonces, la empresa buscó algo para igualar, para que todos ganáramos y tuviéramos las mismas oportunidades. Entonces, por eso, cada producto tiene un valor diferente. Estos puntos de valor se dividen en dos clases. Punto de valor personal y punto de valor grupal. ¿Qué son los puntos de valor personales? Son los puntos que sumas al momento de que realices tus compras personales. Estos puntos no generan comisión por sí solos, se acumulan en todas las compras, no se eliminan nunca, son eternos. Tú puedes comprar hoy, 10 de marzo, y puedes volver a comprar el otro mes, y esos puntos no se te van a perder. Y los puntos de valor grupal son los puntos que suman por las compras que realizan tus equipos. Cada vez que tus equipos hagan una compra, esos puntos se te van a acumular de forma directa o de forma indirecta. Y estos son los que van a dar origen a tus ingresos. Y también tienen unas características muy especiales. Como te decía, acumulación de niveles ilimitados. No se eliminan hasta que puedas generar al menos una comisión por ellos. Y a continuación, Alejandra les va a hablar de la comisión general, lo que más nos gusta, lo más interesante, que es cómo vamos a generar dinerito. Así es, cómo vamos a generar ingresos residuales. Muchísimas gracias, Midares. Bueno, en Atomi tenemos dos grandes formas de generar ingresos. A través de la comisión general y la comisión por maestrías. La comisión general tenemos que cumplir los dos factores o los dos requisitos que Daren nos mencionaba anteriormente. Puntos de valor personales y puntos de valor grupales. ¿Por qué tengo que yo hacer una compra inicial o generar una compra de al menos 10.000 puntos de valor? Fácil, sencillo. Eso es una red de consumo y recomendación. Por lo tanto, si tú no consumes lo que vas a recomendar, ¿con qué confianza o con qué seguridad vas a recomendar eso? Primero lo tienes que probar en ti para realmente determinar si el producto te gusta, si el producto es bueno o no te convence. y recomendarlo de esa manera, a través de tu propio testimonio. Teniendo en cuenta esto, sí o sí tenemos que hacer una compra inicial de 10.000 puntos de valor, a lo mínimo 10.000 puntos de valor. ¿Qué productos? Los productos que tú requieras en tu hogar, los que necesites en este momento o los que desees probar inicialmente. Cuando tengo esta compra, voy a empezar a recomendar y en algún instante por esa recomendación voy a generar ingresos residuales. Para el primer nivel de comisión general tengo que tener 300.000 puntos de valor en cada una de mis organizaciones, mi equipo izquierdo y derecho. ¿Cuánto genero en comisión? 20 dólares. 20 dólares que puedo recibir de forma diaria cuántas veces mis equipos realicen este movimiento. Me explico, si el día de hoy jueves mis equipos realizaron 300.000 y 300.000 puntos de valor respectivamente en cada una de las organizaciones y mañana vuelve a pasar esta misma situación, pues dos veces en esta semana ya generé 20 dólares. Eso aplica para todos los escalafones de comisión general. Entonces, teniendo claro esto, vamos a continuar con el segundo nivel. Como me van a encantar los productos, como sé que te vas a enamorar de ellos, todos lo sabemos, y te vas a convertir en un consumidor, en una consumidora fiel de la marca Atom, pues tus compras van a ser recurrentes. ¿De qué? De los productos que tú necesites. ¿En qué momento? En el momento en que tú lo dispongas. En algún instante, en algún momento, vas a tener 300.000 puntos de valor. Por eso es compra que vas realizando. Como dije, en el momento en que tú dispones. Tu equipo izquierdo y derecho también genera nuevamente 300.000 puntos de valor en cada una de las organizaciones para obtener comisión de 60 dólares. Seguimos creciendo, sigo consumiendo producto, y mis equipos siguen haciendo la misma gestión que yo, consumiendo productos y recomendando. Eso es un voz a voz, eso es una bola de nieve que cuando empieza a girar, no lo para nadie. 700.000 puntos de valor personales. De igual manera, mi equipo izquierdo y derecho genera este puntaje. Tengo un rango de comisión de 120 dólares que pueden ser diarios. Ya tengo 1.500.000 de puntos de valor personal. Mi equipo izquierdo y derecho también tiene este mismo rango en puntos grupales. 1.500.000 y 1.500.000 respectivamente. ¿Cuánto comisiono? 240 dólares. ¿Qué puede ser un residual diario? 2.400.000 puntos de valor personal. Mi equipo izquierdo y derecho genera este mismo monto en puntos grupales. ¿Cuánto genera un comisión? 360 dólares. Y pasa algo muy interesante cuando llegó a 2.400.000. La compañía en este punto o en este rango de comisión me va a premiar. ¿Por qué? Por mi fidelidad a la marca, por mi constancia de consumo, etcétera, etcétera. Por tu fidelidad te van a premiar acá y la compañía te va a decir, stop, mira, 2.400.000 es el límite o el techo de puntos de valor personal que tú necesitas para alcanzar todos los rangos de comisión. Apenas vamos en comisión general, vamos a la mitad de las comisiones y 2.400.000 te va a servir para comisionar todo lo que hace falta de aquí en adelante. Puntos grupales, 6.000.000 y 6.000.000 en cada una de las organizaciones. ¿Cuánto genera comisión? 600 dólares. Seguimos creciendo, nuestras organizaciones siguen creciendo y yo tengo el mismo punto de valor personal, sin estoquearme de productos, sin aburrir a mi familia ni a mis amigos con la venta de productos, nada de eso. Solamente con tu consumo. 2.400.000 puntos de valor personal, mi equipo izquierdo y derecho generan ya 20 millones de puntos de valor grupales. ¿Cuánto genera comisión? 1.000 dólares que puede ser de forma diaria. Último escalafón de comisión general, 2.400.000 puntos de valor personal, mi equipo izquierdo y derecho genera 50 millones de puntos respectivamente y en este punto genera 1.200 dólares que pueden ser diarios. Ahora, aquí todos, absolutamente todos en Atomi tenemos las mismas oportunidades. Esto se debe a que la compañía dispuso un límite de ganancias o un techo en esa comisión que es residual, la comisión general que te acabo de presentar anteriormente. Este límite es de hasta 50.000 dólares mensuales. ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Que independientemente, en el momento en que le digas sí a esta gran oportunidad, todos, absolutamente todos, tenemos las mismas oportunidades de generar ganancias. Tú que vas a ingresar la noche de hoy, una persona que ingresó hace 5 años, hace 2 años, hace 10 años o hace 13 años con la fundación de la compañía, todos tenemos las mismas oportunidades de generar ingresos residuales muy, muy interesantes y alcanzar el éxito con Atomi. ¿Por qué? Porque las reglas del juego son las mismas para todos. Atomi no ha cambiado ni un punto ni una coma de este maravilloso plan de compensación gracias a este techo de ganancias que tenemos en comisión general. Ahora sí, vamos a continuar con la segunda forma de ganar, los niveles de maestría. Y me encanta decirlo, es el acompañamiento a tu propio camino al éxito. En total son 7 niveles de maestría que van desde Sales Master a Imperial Master. Cada uno de ellos tiene características y obviamente bonificación en cada uno de los niveles. Mientras tú vas ascendiendo, esa comisión mensual que te va llegando a tu bolsillo, a tu cuenta, pues va a ser más grande dependiendo del nivel en que te encuentres. Para la noche de hoy vamos a ampliar o a mirar a profundidad las dos primeras maestrías, porque a partir de la tercera la dinámica es exactamente la misma y ya te vas a dar cuenta el por qué. Sales Master o Maestro en Ventas. Para ser un Sales Master necesito cumplir nuevamente con dos condiciones, puntos de valor personales y puntos de valor grupales. Para el puntaje de valor personal me piden un mínimo de 700 mil puntos de valor en mi ID, en mi cuenta personal. En los puntos de valor grupales me piden un total de 2 millones 500. Aquí ya empieza a jugar el tiempo en un ciclo de desafío del primero al 15 o del 16 a fin de mes. Tengo que cumplir con esta condición de mis equipos. Si se fijaron bien en comisión general, yo nunca hablé del límite de tiempo. En todos los niveles de maestría sí va a haber esta característica que son los ciclos de desafío quincenal. Dos oportunidades que yo tengo en el mes para alcanzar cada una de las maestrías. ¿Cuánto genera un Sales Master aproximadamente? Un aproximado de 2 mil dólares. Y la primera vez que tú llegas a esa maestría, la compañía te va a estar premiando con unos productos maravillosos de Atom. En el caso de Colombia son dos kits de Defend y un kit de 4 pasos cuidado nocturno. Y en el caso de Estados Unidos y México, por tema de disponibilidad de producto, te dan un Gemohin, un Defend y un 4 pasos cuidado nocturno. Teniendo claro esto, vamos a continuar con la segunda maestría, Diamond Master o Maestro Diamante. 1.500.000 en puntos de valor personal. Y aquí no me piden un puntaje en específico para mis organizaciones. Me piden que ayude a dos líderes del equipo izquierdo y a dos líderes del equipo derecho a subir al primer nivel de maestría. Es decir, que cada uno de mis líderes que vienen trabajando fuertemente conmigo, pues escalafonen esos niveles de maestría. De aquí en adelante va a ser la misma dinámica. Voy subiendo yo debido a que mis líderes van alcanzando su propio éxito personal. Dos almas están en el equipo izquierdo y dos en el equipo derecho. Nuevamente aparecen los ciclos de desafío que vuelvo y repito. Esto aplica para todos los siete niveles de maestría. Cuanto aproximadamente genera un Diamond Master? Un aproximado de 4.000 dólares mensuales. Y la primera vez que yo llego a hacer Diamond Master, me repiten el bono o el premio en producto y adicionalmente me dan una jugosa bonificación en dinero. Dependiendo de la moneda de tu país, en pantalla tenemos los tres ejemplos. De Colombia, México y Estados Unidos. Ahora sí, vamos a contener con la tercera maestría. Y aquí vamos a avanzar un poquitico más rápido porque, como les decía, la dinámica se repite. Es exactamente la misma. Entonces, como decimos acá en mi patria, no hay pierda. A partir de la tercera maestría, Sharon Ross Master, y de aquí en adelante, el requisito de puntos de valor personal es el mismo, que tú alcanzas el techo. Dos millones cuatrocientos puntos de valor personal. Mi equipo izquierdo y derecho tiene que tener un mínimo de dos Diamond Master en cada una de las organizaciones de forma respectiva. Siguiente maestría, Star Master. Que esos Diamond Master que yo traía acá en Sharon, pues, suban al siguiente escalafón. ¿Cuál es ese escalafón? Sharon Ross Master. Dos y dos en cada una de las organizaciones. Royal Master. Que esos Sharon Ross Master que traía acá, suban al siguiente escalafón. ¿Cuál es? Star Master. Dos y dos en cada una de las organizaciones a lo mínimo. Siguiente maestría. Sexta maestría. Crown Master. Pues, necesito tener dos Royal Master en cada una de las organizaciones, siguiendo la misma dinámica con la que veníamos trabajando. Última maestría. Imperial Master. Necesito dos Crown Master en el equipo izquierdo y dos en el equipo derecho. Como lo dije al principio de las maestrías, cada vez que tú vas alcanzando una nueva maestría, obviamente, esa comisión mensual que te va llegando a tu cuenta, va a ser más grande, dependiendo de la maestría en la que tú te encuentres. También, adicionalmente, al igual que en las dos primeras maestrías, la primera vez que alcances cada uno de esos escalafones, te va a llegar un premio como reconocimiento de parte de la compañía. A diferencia de las dos primeras, a partir de la tercera maestría hasta la séptima, ya no te vuelven a dar producto. Los premios o incentivos son mucho más interesantes. Son viajes para que disfrutes con tu pareja o con tu familia. Bonos en efectivo muy, muy jugosos, tarjetas de crédito, regalos de patrocinio, etcétera, etcétera. Uno de los premios que te entregan al llegar por primera vez a Imperial Master es este que tenemos en pantalla. Te entregan en una caja de cristal sobre un montacargas un millón de dólares. Un millón de dólares que ya ha sido recibido por nueve personas a nivel mundial. Nueve personas que han alcanzado este último escalafón de la compañía Imperial Master en tan solo 13 años, que lleva Atomi de ser fundada. 13 años, este año ya vamos a cumplir 13 a mitad de año. Y miles, miles de personas a nivel mundial que han cambiado su vida y han alcanzado realmente la libertad financiera gracias a este gran vehículo que nos lleva a alcanzar el éxito. Entonces realmente sí se puede con Atomi, es posible. Y adicionalmente a todo lo que te hemos contado Daris y yo anteriormente, te damos otra gran noticia. Este negocio es heredable hasta por tres generaciones. No solamente tú vas a gozar de las riquezas que generes en vida con este negocio, sino también vas a poder entregárselas a tus hijos y hasta tus nietos. Y eso es un gran regalo, una gran bendición, digo yo, sobre todo para los países latinos, que desafortunadamente el tema de jubilación de nosotros en nuestros países, o por lo menos en el mío, es extremadamente complejo. Ahora vas a poder dejarles una herencia, una gran herencia, bendición y riqueza a tus hijos y hasta tus nietos. Ahora, ¿a través de qué vamos a generar todo esto que se escucha tan bonito? A través del trabajo de un sistema de éxito. Un sistema de éxito que ya Atomi lo ha comprobado y recontra comprobado desde el año de su fundación. Contamos con academias del éxito, one day seminar, conferencias diarias, Corea Tours, capacitaciones diarias y centros de educación en los países ya aperturados. Como lo decía en nuestro video institucional, cualquier persona puede tener éxito aquí, en Atomi, gracias a qué? A lo que ustedes ven en pantalla. Atomi no te coloca ninguna restricción. No coloca ningún pero. Los peros los colocamos cada uno de nosotros. Y como dice Dari siempre, el límite es el cielo. Entonces, la decisión está en cada uno de nosotros. Si quieres tener éxito aquí, pero piensas en mil dificultades que tenías en este momento, esas dificultades se pueden superar si te aferras fuertemente y con fe a este gran sistema. Y obviamente tienes tres factores fundamentales que no pueden faltar en ninguna clase de emprendimiento. Determinación, consensión, disciplina. Porque como siempre lo digo, todos queremos alcanzar el éxito, pero el éxito no se alcanza de la noche a la mañana. Hay que trabajar muy duro para construirlo. Para finalizar, queremos terminar con esa frase maravillosa de Albert Einstein, que verdaderamente para mí es la definición de locura. Y si esta definición hace parte de tu día a día, Dios mío, cuestionate un poquito y empieza a cambiar las cosas. Porque si quieres verte diferente dentro de cinco o diez años, vas por el camino equivocado. Locura es hacer lo mismo una y otra vez. Y por esa acción, esperar resultados diferentes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan.